Olvida las penas Olvida las penas Duerme bien Tu entiendas Nada va a pasar Todo está en paz Ya de angustias Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo está en paz Esta noche debes descansar Pues mañana el mundo se dirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Yo no sé cómo amarle Ni qué hacer, cómo hablarle Él también al duende Ya no soy la misma, soy otra mujer Desde que me he mirado No puedo comprenderlo Me emociono con verlo Sé que es un hombre más Y he perdido tantos Debo saber que es un hombre más Solo uno más Quisiera llorar, quisiera gritar Hablarme de amor y tengo temor Nunca pensé llegar a sentir un amor así Y si me dice que me quieres Yo no sé lo que haría Viviría sin llorar O sonreír Miedo de arrepentir No comprender No comprender Que es lo que siento yo Es más que amor Es más que amor Es más que amor Por lo tanto Es más que amor Pues que me alegros